¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vengo súper feliz porque les traigo unos regalitos que me dieron en el taller de Alicante en Becas Creativas y uno de estos regalos es un troquel que me tiene enamorada, así que les voy a enseñar lo que me regaló Loli de Becas Creativas y además les voy a enseñar a utilizar uno de esos regalitos que es la calle además me han preguntado un montón y ya llegó el vídeo, aproveché y me encantó tanto esta de aquí que la utilicé en la primera mesita dulce que quería montar que era en el taller de Cádiz y les voy a mostrar un poquito al final del vídeo todo, todo, todo lo de la cajita, cómo se abre, cómo me quedó la mesita y todo lo demás ¿Qué cositas me dio Loli? Bueno, estos troqueles, básicamente un montón de troqueles me encantaron estos de banner porque yo creo que no solo quedan más bonitos porque me deja un pequeño bordecito con relieve y puntitos, sino que además es súper práctico para las mesas dulces y los candibars Estos troqueladores de aquí las quería desde hace un montón de tiempo pero no había tenido la oportunidad de encontrarlas y además no solo de encontrarlas, sino de conseguir justo las dos que querías que era la ramita y la florecita ¿Por qué son tan especiales estas troqueladoras y por qué las quería? porque creo que hacen un detalle ideal para cualquier proyecto de escraia además son súper sencillitas de hacer y un montón de resultonas porque simplemente una de ellas troquela y la otra le das, cuesta un poquito, es un poquito fuerte pero en un momentito apretas varias veces y te hace la formita y el relieve de la hojita o en el caso de la flor, de la flor por ejemplo, primero la troquelé, vienen dos una troquela y otra embosa y ya me voy, presiono un poquito realmente dándole con la mano varias veces a entrar y meter el botón es suficiente solo que quería que quedara súper súper bien embosada y miren cómo queda la florecita ya nos hace todo el trabajo además el embosado es precioso porque no solo deja un relieve para poner una perlita en el centro sino que a los pétalitos también le da esa forma ideal y les deja como unos rayitos en cada pétalo las hojitas no se aprecian muy bien porque es muy clarita la hoja y últimamente estoy teniendo problemas en mis vídeos con tanta luz aunque le baje la luz a la edición del vídeo igual sale mucha mucha luz qué más me regaló Loli estos Taki que me encantan un montón se está convirtiendo en uno de mis pegamentos favoritos y predilectos no solo por lo económico sino por la calidad del pegamento y este es mi favorito definitivamente el troquel de la cajita que vamos a utilizar también hay otra cajita que me preguntan muchísimo que la hice en el taller de Alicante es la típica cajita que se abre de lado la he utilizado un montón de veces sobre todo en una boda que realicé el verano pasado y les gustó un montón porque fue una cajita que les puse a cada invitado en cada mesita ideal este tipo de troquelas porque no hay que troquelar doble sino que con una sola pasada ya troquelamos todo además de eso Loli me regaló papel sí y es que entré a su aseo y he visto un papel higiénico rosa y no se lo pueden imaginar la risa que me ha entrado y me causó tanta gracia porque además huele súper súper rico que Loli vino y me lo regaló ella ya no sabía más cosas que darme y ella me regaló el papel higiénico y la verdad que yo no lo quería pero me ha dicho piénsalo para tu scratch room y yo he dicho sí, lo necesito así que sí ella me retó a que no lo iba a sacar en el vídeo y aquí está el papel higiénico rosa más cookie no puede ser y bueno, esta es la cajita que les estaba comentando que coloqué en la boda y es ideal este tipo de troqueles porque solo con una pasada por la dicho no hay que troquelar más de uno ya hacemos la cajita vamos a hacer mi cajita favorita y lo que haré será utilizar las florecitas del otro troquel y las voy a intentar embosar yo lo voy a hacer así súper sencillo para que todas lo puedan hacer y esto es un cojín de eso sí, así aunque no lo crean es un cojín y lo que necesitamos es una base un poco con foam realmente hay bases especiales para esto que se venden pero es una opción yo no encuentro la mía así que creo que está perdida en la mudanza y yo tengo este cojincito y lo utilizo y una de las bolitas estas que venden en las tiendas de repostería para hacer y moldear la pasta de modelaje y demás que también son de plástico y son muy económicas pues con eso simplemente moldeamos las florecitas para que queden cóncavas y les dé más, más, más bonito el efecto ven que la cajita se hace súper fácil además una de las cosas que más me gusta no solo es que es súper original sino que además es muy sencilla de armar ¿por qué? porque no necesitamos la plegadora no necesitamos darle a cada pliegue para que nos haga el efecto perfecto de la cajita sino que ya con la mano simplemente porque el troquelado para hacerle el borde viene como con una especie de agujerito así que se dobla perfectamente con la mano y ven, simplemente un puntito de pegamento en cada lado y está lista para darle un toque mucho más especial yo le voy a aplicar unos sellitos lo ideal es sellarla antes de pegarla pero bueno, aquí también se va a hacer muy bien y yo voy a escoger algún sellito escogí estos de Lora by Lora que me los regaló ella en el paper fair y lo que hice fue como la palabra era muy larga corté a la mitad el sellito y lo coloqué uno debajo del otro no hagan, pueden hacer esto sin problema no tengan miedo porque luego el sello no se estropea hay que tener cuidado al cortar para no llevarte la letra pero se corta perfectamente y así le podemos dar el sentido que queramos al sellito para terminar la cajita le voy a colocar una ramita del mismo troquel de la otra cajita y una florecita le pueden agregar las tres florecitas en ascendente o una sola y una perlita en el centro o sin perlita queda súper bonito y ahora al final les voy a mostrar cómo quedaron las fotos las cajitas en la mesita les encantó a cada una les hice una cajita de esta y del otro modelo a cada una de las chicas ellas se fueron encantadas con sus dos cajitas y además es un detalle yo creo que precioso el taller hablaba sobre la felicidad y ser felices así que por eso le puse este mensaje de súper happy a mí me encanta mi cajita algunos me han preguntado si es muy pequeñita la verdad que es pequeñita pero le entra lo suficiente además a mí me gustan las cajitas pequeñas porque yo siempre cuando compro un troquel muy grande luego no encuentro qué meterle a la caja y es un problema porque además se va muchísima cantidad de dinero en las cajitas yo creo que esto es un detalle preciosísimo y que además le caben dos caramelitos chuches de los pequeñitos pastillitas, caramelitos bueno le cabe buscar algo que le entre yo encontré unos caramelitos eran súper ricos y le he introducido a cada cajita esto es más que un detalle así que yo estoy enamorada de mi cajita como ven hice un montón les hice en color beige y la de muestra la hice en color fucsia para que la vieran un poquito mejor así abre la cajita y esta es una de las chicas del taller miren los caramelitos dentro son bastante grandecitos y caben sin problema ellas encantadas yo más aún gracias Loli por este súper regalo que me encantó así quedaron en la mesita como ven es un detalle súper súper bonito en la cajita de información les voy a dejar el enlace con el troquel yo no iba a hacer un vídeo sobre nada más este troquel y lo que me había dado Loli pero es que me lo han preguntado tanto y les ha gustado tanto que me lo han pedido muchísimo así que aproveché para no sólo mostrarles los regalitos que me dio becas sino que además también los regalitos que me llevaron las chicas del taller yo estoy enamorada de este regalo ha sido bello no preciosísimo mirenlo por ustedes mismas es una belleza es precioso de verdad que me quedé alucinando cuando me llegó con este regalo además que no fue el único regalo también me llegó un aceite de oliva que me encanta miren qué detalle lo ha hecho todo a mano es una especie de cofre en el que se pueden guardar cosas le ha puesto mi nombre y yo creo que es súper bonito los colores ya forma parte de mi scrap room y me ha dejado un mensajito y le voy a dar los datos de ella de su página de Instagram y de Facebook porque creo que trabaja precioso además vino de muy lejos a visitarme se llama Malva y así se llama su página de Instagram Malva ahí tienen su número para cualquier encargo si les gusta o lo demás yo estoy súper agradecida porque me ha encantado el regalito también me llevaron un montón de chucherías de scrap lacitos cierres cintitas maderitas pompones y unos caramelitos que están ricos no riquísimos además son súper típicos de ese pueblicito donde ella vive y yo la verdad que estaba encantada los he guardado ya todos organizados en mi cofrecito para irlos utilizando poquito a poco a medida que voy haciendo álbumes los primeros que voy a utilizar creo que son los lacitos azules para un álbum de verano que quiero hacer tap y bueno además un poquito a cámara rápida porque son un montón de cositas chiquitinas y conchitas estas conchas también las voy a utilizar me encantaron para un proyecto de verano unos cierrecitos y demás bueno un montón de chucherías de scrap yo digo así y los caramelitos ya van matando la ansiedad a medida que van pasando las horas en las caras luego dos hermanas preciosas hermosas preciosas hermosas maravillosas me regalaron estos pendientes tan preciosos o zarcillos me encantan además saben que amo el rosa así que ya me los estrené de hecho me los he puesto dos o tres veces muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado la cajita y este es un vídeo más y ya nos vemos la próxima semana adiós